no tengo idea cómo funciona esto cómo funciona no tengo idea cómo me sale no sé qué hacer pues porque me morí pues porque me mató alberto cómo están nunca he hecho esto la verdad entonces estoy un poco confundido uy qué lástima que te cayera tan mal yo me caigo muy bien la verdad este pues no sé nunca he hecho esto así que pues cuéntenme algo saludos te casi cómo estás pues no sé qué decirte rosa villarreal de qué es lo que hay saludos hasta denver colorado porque no mejor me preguntan algo porque no tengo idea de qué hacer con esto la verdad y no me haga de que no me debo de hacer ellos caerá saludos saludos barney muchísimas gracias a la serie cómo van que me cuentan porque no tengo ya que hacer con esto y me siento un poco tonto soy en el aeropuerto no me no me preguntan nada entonces pues qué les puedo decir pero no estoy muerto mira vivito y coleando y para rato para rato estamos aquí me hicieron carnitas me hicieron carnitas a ver qué pasa me gustó lo que me pasó en la cárcel no te diría que me gustó una experiencia una experiencia interesante por qué no les gusta porque no les gusta porque no te gusta el marrano iris qué tiene el malo hasta un canal en la serie tengo un canal canto me ponía a rapear aunque ustedes no lo vieron tuve varias escenas donde tenía que rapear un poco extraño eso la verdad pues ya no voy a ser malo con los acero porque ya estoy muerto no es cierto no 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 soy nada malo de hecho soy una princesa yo también te mando un beso graciela no 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 puedo decirles quién se murió o si alguien está muerto porque me cuelgan mejor vean la serie y ahí va van descubriéndolo poco a poco hablo como el marrano fíjate que no me sale o sea como que fue una voz que propuse pero no no tengo idea o sea cómo hacerla ahorita era como en el momento muchas gracias elisabeth saludos este ecuador muchísimas gracias leticia 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 si me gustó el personaje la verdad bastante me gustaba que era pues un tipo loco y desenfrenado entonces había mucho de dónde sacarle como en la porquería este personaje yo la disfruté mucho de que sé que a muchos no les gusta pero pues yo me la pasé muy bien y creo que eso es lo importante qué me pareció interpretar al personaje era extraño era extraño creo que lo que más se me hace extraño es que fuera un youtuber rapero como era como lo que más me costaba hacer la verdad así somos los marranos que está en méxico a mí no lo puedo esconder pero la verdad me gusta mucho tenerlo de fuera no no tengo novio de que el amor es un engaño no crean en él no no es un engaño pero no la verdad estoy muy ocupado en mi vida entonces no tengo tiempo de no tengo tiempo de tener novio aunque ya le eche un ojo al bruto bruto te mando un beso me encanta me encanta vallarta saludos de hecho voy a pasar ahí navidad de año nuevo me falta un centavo para el peso muchas gracias saludos hasta honduras como que qué tema es de qué hablas con pablo no entiendo me gustó mucho el marrano si la verdad si la pasé bien como que no sabía qué esperar pero y era un personaje difícil entonces poco a poco lo fui construyendo y entré a la serie poco antes de que empezara entonces todo fue todo fue bastante rápido uy pastel casi su lema guácala qué rico muchas gracias alizón saludos así es cuerpo o así es en la novela yo soy una persona feliz no soy un puerco bueno en algunos en algunos momentos en algunos lugares pero no las 24 horas lo que más me gustó pues miren yo sé que varios me habían puesto como el joker latino pero era como un referente que me habían dado entonces al final si para ustedes yo era el joker latino pues cumplí con las expectativas y como que jugar en esta onda de histeria desenfreno y una cosa sin control me gustó bastante fue muy raro para mí decirlo de la doctora polo la verdad saludos doctora polo muchas gracias no tengo idea cómo se llama la canción y me lo han preguntado mucho yulisa y no sé yo creo que la compusieron para para la serie pero deberían de decirles que la subiera en algún lugar porque varia gente me ha preguntado que cómo se llama muchas gracias y también a ti gracias brenda no les puedo decir si el teca muere o no la verdad tendrán que verlo porque si no me van a meter en un problema y pues no si me gustó mucho mi personaje carina la verdad carina ramos te mando un saludo soy un poco loco sí pero no tanto supongo me siento súper raro que estoy en el aeropuerto como que nunca he hecho una transmisión en vivo entonces como que la gente me voltea a ver cómo este tipo que está haciendo o que se siente pero pues acá andamos no importa qué importa lo que la gente diga muchas gracias melisa mendoza a mí me gusta mucho cómo actúa william entonces pues no le puedo decir que aprenda a actuar porque para mí es un gran actor saludos más y él pero no creo que sólo trate mal a las mujeres marialis creo que trata mal a todos no creo que sea como algo misógino sino que así es él con la gente que no está de su lado muchas gracias a en él malo 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 eres no sé cómo va la canción después de esto la verdad oneida saludos hasta poza rica veracruz ahí es una amiga mía se llama andrea araujo no sé si la lo ubique es es muy linda siempre dice cosas muy buenas de poza rica saludos hasta panamá pues alguien tiene que morir no todos la van a librar no pues si estoy muerto bueno no aquí porque estoy vivito y colgando carita de ángel pero pues ahorita sí estoy muerto muchas gracias gracias maites el es tu nombre por él me gusta pues ya no puedo ser malo francisca porque ya ya estoy muerto y pues si ya estás muerto pues no puede ser malo saludos a estado sin texas muchas gracias no me siento espectacular pero qué chido que lo digas saludos hasta filadelfia yo creo que me amaste desde el principio la gente me sigue viendo es muy extraño miren hola cómo estás no no la forzaba tanto era como un poco más airosa lo que trabajé pero no no era tan forzada de hecho me la cambiaron un poco como de lo que empezó a lo que terminó saludos hasta california y washington soy mexicano de la ciudad de mexico 100% mexicano pues ascensión vas a tener que esperar a ver qué sucede la verdad me parezco al hombre manos de tijera me parece la idea es sexy el hombre manos de tijera muchísimas gracias a los que me dicen que les gustó el personaje y a los que no pues ni modo eso fue es lo que hay y eso es lo que hay y no se va a quitar una escena romántica con la tuti este se lo voy a proponer tal vez luego lo hacemos en un instagram no es cierto tu ti no te ofendas soy bien malo no no la verdad no nosotros los boricuas si mucha gente me dijo que no le gustaba la voz pero pues es lo que hay pues no soy ningún payaso y pues no sé qué responderte a eso no sé voy a preguntar dónde dónde pueden conseguir la canción de los marranos porque mucha gente me lo ha preguntado y luego se los posteo en mi instagram por si lo quieren pues se lo quieren buscar arroba sr punto berenjenas prometo que lo voy a hacer porque si mucha gente me ha preguntado zapata texas me encanta que me digan marrana creo que me gusta más que el marrano mayor saludos hasta chile muchas gracias elisabeth también adiós dios se bendiga a ti también reviví mira y estoy vivo yo creo mucho lo que tú dijiste llena o jina no sé cómo se pronuncie pero no lo voy a decir aquí porque me voy a meter en problemas pero estoy completamente de acuerdo con tu opinión no no se murió el teca y salvador van a tener que ver qué pasó en estos días va a salir saludos hasta cagüila me gusta mucho el picante eso es a lo que te refieres con si me gusta el chile no sólo el picante fíjate jim azueta que siempre me dan casi siempre me dan como villanos pero creo que los dos tienen algo muy interesante aunque como actor creo que prefiero los personajes que no se la pasan llorando porque me desespero muchas gracias de maniático qué bueno que te gustó no sé les juro que les voy a preguntar dónde pueden encontrar la canción de del marrano de diana rodríguez si oca es muy amiga mía es muy linda ella pero también samantha es muy linda y creo que también los dos son muy buenas actrices como que hay que dar no sé como que hay que dar diversidad pues lamento que no te guste como actúes rosy a mí sí me gusta quién sabe puede ser los marranos podemos ser como los gatos y tener muchas vidas y creo en la vida real pues yo me considero muy bonita entonces qué te puedo decir me gusta que ames que me ames y me odies saludos hasta monterrey no 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 te puedo pasar mi whatsapp la verdad porque no te conozco tal vez algún día te conociera te lo podría pasar pero muchas gracias ahí me puedes seguir en instagram bueno ya me sigues pero no me tienes que extrañar ahí voy a andar muy bueno y ojalá pues ahí vamos a estar en vallarta en litibú en bucerías entonces pues ahí si me ves salúdame ahorita va a pasar porque el marrano no tengo idea la verdad por marrano pero no no tengo idea el doble m pues no les puedo decir nada si me vieron en la novela pues es lo que hay ahora sí muchísimas gracias vecinos jorge saludos hasta chiapas vide alf como que mandame tu nombre no entiendo saludos ya sé me hubiera gustado continuar un poco más pero la verdad lo disfruté bastante pues no no me odies de que ella es fregona y se escapó de mí la coyote a ver dame un segundo lo siento estoy en el aeropuerto y pues tenía que entregar porque si no me iba a quedar afuera y pues eso no puede suceder no barre con la que barre exactamente me quedo con el personaje la verdad sí me gusta mucho este personaje no ha estado mucho mucho en televisión hago más teatro entonces lo disfruté bastante la verdad ya ya sé tengo tos como un poco hoy me grabé un cortometraje donde me lleva me llenaban una tina con agua fría entonces me puse un poco mal sino que aquí la gente me ve como este este idiota porque sigue hablando a su celular siempre lleno de glamour aunque yo la verdad no tengo no tengo nada de glamour en mi vida cotidiana perro desgraciado perro desgraciado y youtube esa luz está michoacán no me costó mucho hablar con la voz del personaje la verdad la trabaje un poco tuve un coach de voz entonces no salió bastante fácil la verdad yo también creo que debería vivir más pero mira aquí seguimos vivos seguimos vivos saludos saludos hasta ecuador malano eso es así calladito más bonito no puede decir el final no pues si digo el final se arruina la serie saludos 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 briana no llores te mando un beso me siento tan tonto hablando con el aeropuerto la verdad ajá cuidado en el aeropuerto de que ahorita te voy a poner una bomba y todos vamos a morir mi marrana mi marrana me encanta que me digan marrona y que me lo pongan en instagram la verdad la paso muy bien marrana no puedo decir la fecha saludos saludos hasta monterrey angélica muchas gracias te diría que yo también te amo pero pues no nos conocemos pero te mando un besote saludos hasta nueva york orale son un montón de lugares saludos a guatemala pues no ya te enteraste que me morí ni modo pues oigan ya me tengo que ir porque pues estoy en el aeropuerto administrado no voy a poder leer todo pero pues no voy a poder leer todo pero pues